No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero amor Que no soy de espalientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve el mismo cielo Ay, pégame sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, báilame lento así con todo sentimiento Venga, ven y bañame allí Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que veas salir el sol La música es adueña de mí Yo me pierdo de tu cuerpo Y me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Y respirar de tu aliento Y que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Y que me llegue el mismo cielo Ay, pégame sin miedo o malicia Y lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, báilame lento así con todo sentimiento Venga, ven y bañame allí Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que veas salir el sol Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que veas salir el sol Lento, cierra los ojos y vivamos el momento Lento, cierra los ojos y vivamos el momento